Sí, gracias a Dios, comienzan los trabajos ya para los carnavales 2017, como siempre, último momento, pero bueno, estos desafíos son lindos porque nos ponen a trabajar a full, así que ya creo que ya mañana se empiezan las convocatorias de todas las instituciones, ya hay muchas que ya están trabajando, que lo vienen haciendo en forma anticipada, pero bueno, ya estamos a full y eso es lo bueno, que la gente ya se empiece a sentir el tema del carnaval y ya empezaremos a sentir las publicidades en cada institución, en cada lugar barrial, las batucadas empezarán a sonar, los vecinos que se quejarán porque a la hora de la siesta le haremos ruido, pero bueno, esto es así, enero y febrero en Río Cuarto se palpita y se huele el carnaval y bueno, a partir de mañana, a partir de hoy, mejor dicho, ya se hizo el lanzamiento oficial, así que ya estamos en eso. Bueno, lo que a vos compete, ¿cuántas organizaciones están articulando, trabajando con vos? Mira, nosotros normalmente siempre somos un grupo que venimos, los históricos nos llamamos, que por ahí somos los que más trabajamos en equipo, pero este año vamos a hacer una prueba piloto de algo distinto, que no están todos los históricos con nosotros para armar una gran comparsa que abarque todo el sector oeste, valga desde aquí también la invitación a todas las organizaciones sociales del sector oeste, digámosle, sur oeste, también las partes del sur, te puedo nombrar, bueno, Roque Sáenz Peña, estuve hablando ayer con una vecinal de San Antonio de Pado, para ver si se querían sumar también, con la gente de Casas Nova, de San Eduardo, con la vecinal Ciudad Nueva, con un centro de jubilado, con la vecinal Las Ferias, para hacer una gran comparsa en conjunto con todo lo que son las instituciones barriales y hacer una prueba para ver si el día de mañana lo podemos hacer por cada sector y que podamos tener un gran espectáculo dentro de lo que es el corsódromo, bueno, en este caso nuevo que se va a estrenar este año.